¿En qué año fue el primer mundial de fútbol? ¿Qué país fue anfitrión del primer mundial? ¿Qué país fue el campeón del primer mundial? ¿En qué mundial fue la famosa mano de Dios de Maradona? ¿Quién es el máximo goleador del mundial? ¿Cuántos mundiales ha ganado Messi? ¿Cómo se llama el balón del mundial de Sudáfrica? ¿Cómo se llama la canción de Shakira del mundial? ¿Cómo se llamó la mascota del mundial de México? ¿Qué mundial ganó Ronaldinho? ¿Qué animal fue la mascota del mundial de Rusia? ¿Quién metió el gol para que España fuera campeón del mundo? ¿Cuántas copas del mundo ha ganado Argentina? ¿Dónde será el mundial del 2022? ¿Cuántas copas del mundo ha ganado Argentina? ¿Cada cuánto es el mundial de fútbol? ¿Cada cuánto es el mundial de fútbol?